Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa mis maquinotas del Olimpo? ¿Cómo están cracks? ¿Cómo están cruts? ¿Cómo están guapos? ¿Cómo están guapas? Así es mis maquinotas Acaba, acaba de salir la nueva temporada de Fall Guys Y esto quiere decir que tenemos nuevo pase de batalla Así que los invito a quedarse hasta el final Porque les voy a mostrar todas las novedades que lleva con ello Dicho esto, comencemos Lo primero que estamos observando Y es que en el nivel número 2 del nuevo pase de batalla de Fall Guys Nos van a dar este color, se llama romántico Es un color tipo común Luego nos van a habilitar una corona De paso en el nivel 4 nos van a dar este estampado Que se llama calzas, es común Luego en el nivel 5 nos van a dar esta placa identificativa Que se llama fango Es una placa poco común Luego por acá tenemos la primera skin Pero la parte de abajo en el nivel 6 se llama orco Esta skin es poco común Luego en el nivel 7 nos van a habilitar este color Amatista, es un color raro Luego en el nivel 8 nos van a dar otra corona Por acá en el nivel 9 nos van a dar este estampado raro Se llama floral Luego tenemos la parte de arriba del orco En el nivel 10 Por acá nos van a habilitar otra corona En el nivel 11 En el nivel 12 nos van a dar este color magma Es doble color, nada más me tengo que poner un estampado Vamos a hacerlo aquí Vamos a buscar el estampado Vamos a ponernos este estampadillo Venimos al pase Nos vamos al nivel 12 Y así quedaría El magma Luego en el nivel 13 Tenemos esta placa identificativa Juego de dragón Wow, está brutal Vea como se ve el juego de dragón En el ID mío Y la parte de abajo donde dice novato Brutal, brutal En el nivel 14 nos van a dar un apodo Todo un caballero Esto lo más seguro lo vamos a poner aquí abajo Dice novato En vez de novato va a salir todo un caballero Luego en el nivel 15 Nos van a dar dos coronas Increíble Dos coronitas Wow En el nivel 16 Nos van a dar otra skin Pero la parte de abajo del bufón Es tipo raro Por acá tenemos un saludo Este gesto es común Tenemos la primera Protector facial El primer color Tenso Es poco común Es poco común En el nivel 18 Por acá tenemos otro estampado Locura medieval Este estilo es común Por acá en el nivel 20 Tenemos un color heraldico En el nivel 21 Increíblemente nos van a dar tres coronas Está brutal Tres coronitas al llegar al pase de batalla Nivel 21 Luego en el nivel 22 Nos van a dar esta skin Skin buffón Es una skin rara La verdad está brutal Me encantan los colores Me gusta Me gusta Luego en el nivel 23 Nos van a dar 1500 elogios Que son estas monedillas del juego En el nivel 24 Nos van a dar este color épico Buffonesco Ojo Está bastante bastante llamativo Me gusta Me gusta Luego en el nivel 25 Nos van a dar este estampado Por común cruces En el nivel 26 Ojo Nos van a dar Más tres coronitas O sea Esto está brutal Cracks En este pase Nos van a dar muchas coronas En el nivel 26 Y en el nivel 21 O sea En esos niveles Ya tenemos seis coronas Más las otras coronas del pase Que les mostré Al principio Del video Los primeros niveles En el nivel 27 Tenemos este color bronce Este color es tipo raro En el nivel 28 Tenemos La skin Enano anciano Este disfraz Es poco común Luego en el nivel 29 Nos van a dar Esta placa Identificativa Épica Que se llama Famoso Ahí lo pueden ver En el nivel 30 Tenemos este estampado Buffón de la corte En el nivel 31 Tenemos No lo puedo creer Cinco coronas What? En el nivel 31 Nos van a dar Cinco coronas Brutal Esto me parece Súper Súper bien En el nivel 32 Nos van a dar Este gesto Inclinación Este gesto es raro En el nivel 33 Nos van a dar Este color Valeroso Me gusta el color En el nivel 34 Nos van a dar Este protector facial Amenaza Es tipo raro En el 35 Va a darnos Un estampado Caballero Véalo Véalo Como se ve La parte de atrás En el nivel 36 Pero madre mía Tenemos Cinco coronas Más What? Está súper bien Cracks Está súper súper bien En el nivel 37 Esta skin Enano anciano Me encanta Me encanta Yo la quiero Cracks Este disfraz Es poco común No sé No sé qué decirle Cracks Pero me encanta Me encanta En el nivel 38 Nos van a dar Este apodo Sir Abracitos Mr. Sir Abracitos Se puede decir O señor Abracitos Es tipo legendario En el nivel 39 Nos van a dar Este flor de lis Este estampado Es tipo raro Y por último En el nivel 40 Nos van a dar Una celebración Truco de magia No lo puedo ver Cracks Necesito tenerla Y recordar Cracks Que este pase De batalla O esta temporada Dos de Fall Guys Termina Dentro De 60 Días Algo que quiero Recalcar Y es esto Me sale A la parte izquierda Ahí donde está La flechita Fall Guys Temporada 1 What? Estamos en la temporada No sé por qué coño Dice temporada 1 Pero bueno Cracks Cambió Pues la cinemática Cambió la parte Atrás Así que Recordarle Chicos Si les gustó Este video No olviden Por favor Reventar Ese botón De likes Salió esta cuestión Nueva de los Interfaces Aquí es donde Usted puede cambiar Lo que es La placa Y aquí puede cambiar Lo que es El apogo Ahí está El novato Esa la que tenemos Y por nada Chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden Por favor Reventar Ese botón De likes Suscribirse al canal Si son nuevos Activar esa Campanita Notificaciones Para que no te pierdas De estos videos Que estamos subiendo Pues prácticamente A diario De paso Cracks No olviden Seguirme en mi canal De Twitch Porque por ahí Estoy streameando Así en maquinotas El día de hoy Voy a estar jugando El Fall Guys Voy a estar estrenando Los mapas Así que los invito A que me sigan En mi canal De Twitch En la descripción Del video Lo encontrarán Y pues de paso Ahí están todas Mis redes sociales En acá De comentarios Me gustaría saber Tu opinión Acerca de este video Acerca del nuevo pase Que salió Y pues dicho esto Cracks Nos vemos Hasta la próxima See you later See you later